Acabamos pariendo, la idea era ir al volcán Turrialba pero vas bastante hecho en leña, una semana muy pesada pero como no voy a llegar al volcán Turrialba vas para allá para el Cerro Pazqui, creo que se ve, pero ya estamos muy cerca de San Juan de Chicoa ya no sé cuánto en distancia, mejor no digo, los ciclistas metimos en eso, ahí va llevamos 19.1 kilómetros, ya pegan, estamos muy cerca en realidad, 1 hora 45, ahora sí, estamos en San Juan de Chicoa, ya vamos a empezar a bajar para llegar al cráter La Hoya y al Cerro Pazqui, esta es la entrada, de hecho, les voy a enseñar, adiós, adiós, bueno ya desde aquí se ve el Cerro Pazqui que es este punto de acá y el cráter La Hoya que está por ahí, pero vean que vista, todo eso hay que bajarlo, estamos bastante arriba todavía, aquí es San Juan de Chicoa donde estamos, bueno esta es la entrada que acabamos de tomar, allá abajo está el Cerro Pazqui, el cráter de La Hoya está como por ese lado, este es el camino que sube al volcán Irasú, la carretera principal, ahora toca bajar, puro downhill hasta, hasta, como es que se llama, hasta Cot, entonces, bueno, puro camino del astre, solo revisar las agujas que estén bien puestas, por aquello eh, pero nunca saben, y ya vamos a empezar a grabar, la bajada, pues va a estar bien chido, ahí para que luego lo vean en el video, Llegamos, pero bueno, me disculpo, el Cerro que se veía, ese no es el Cerro Pazqui, este es el cráter de La Hoya, pero el Cerro Pazqui, es esta otra belleza que está acá, hola gente, en mi página de Instagram, en Viciando CR, ahí pueden encontrar más blogs de otras rutas, además de este, en lo que es las historias destacadas, así que pueden irse a dar un vistazo, abajo está Cartaguito, y todavía hay que bajar todo eso, lo que sí, es que ya estamos todos llenos de caca de vaca, este es el cráter de La Hoya, ahí para el que no conoce, y veníamos desde, por allá arriba, de allá entramos, un poco de caca de vaca por ahí, veanlo de cerca, este es el Cerro Pazqui, ahora nos toca que bajar este camino, y para allá, solo, ahí donde se ve esa línea, imagínense, la pendiente que va a haber, entonces venir de, este, Cot, Santa Rosa, San Gerardo, a salir acá, es una cuesta bastante dura, lo contrario, bueno, sí es dura, digamos, pero entrando por lo que es Tierra Blanca, el sanatorio, a San Juan de Chicoa, por lo menos es un toque más llevadero, porque es asfalto, acá hay ciertas partes en asfalto, pero al menos está pavimentado hasta Santa Rosa, después de ahí, en San Gerardo, ya empieza así como el camino a ponerse feo, lo que es la superficie, arriba, es donde está el cráter de La Hoya, y desde ya veníamos bajando, solo vean, a ver si se ve, esto, bueno, ya prácticamente estoy llegando a Cot, me voy despidiendo acá prácticamente, ya llevo unos 32 kilómetros, unas dos horas de movimiento, se puede hacer más rápido, sí, más lento, a su ritmo, digamos, no importa, este, es la primera vez que hago esto así, como tipo vlog, entonces, a ti no me juzguen por eso, cualquier cosa, si les gusta, ahí me cuentan, y ahí vamos a estar haciendo más, vean este punto, por cierto, está chivísima para venir a hacer fotos, bueno, sin más que hablar, chao.